No sé por qué no te olvido, aunque los días van pasando, no sé por qué no te olvido, si cada vez te estoy pensando, y tú tal vez ni te acuerdas de mí un momento siquiera, igual si nada se pierda, me habrás echado a la ojera, muchas cartas ya te he enviado, y ninguna me contesta, ni siquiera cuatro letras a mis manos han llegado, ya no hay duda que en tu pecho se anidan otros quereres, más no siento despecho, si al fin sabré lo que eres. No me lo digas, lo veo en tu mirada, que ha muerto tu cariño, que no me queda nada, no me lo digas, ahorremos la torpeza, de dar explicaciones que llenen de tristeza, es preferible si el amor asedia, cubrir de pelo y olvido el corazón, evitaremos así que la tragedia, se filtre nuestras almas como una maldición. Yo comparendo que todo acabó, que es inútil nuestro engaño, el amor que sentimos murió, y ahora somos dos esteráneos, de que van de seguirse al final, hallaremos más grotesco el adiós, olvidemos que ayer fue un embrujo de amor, el querer de los dos. Por unos hojasos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores, al dejarlos algún día, me decías casi llorando, no te olvides vida mía, de lo que te estoy cantando, que un viejo amor, no se olvida ni se deja, que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós, un viejo amor, y ha pasado mucho tiempo, y otra vez, y aquellos ojos, me miraron con despego, fríamente y sin enojos, al notar ese despego, de ojos que a mí me lloraron, pregunté si con el tiempo, mis recuerdos olvidaron, que un viejo amor, no se olvida ni se deja, que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós, un viejo amor, que un viejo amor, que un viejo amor, que un viejo...